Y una pregunta sobre el tema de hoy, de lo que tiene que ver con el desarrollo del sur. Hay alguna preocupación que nos han hecho llegar, porque cuando se ha planteado todo el tema del Tren Maya y del desarrollo, no se habla de cómo fortalecer a las comunidades o a los pequeños grupos productores por la vía de cooperativas, para que puedan también participar y no nada más ser empleados del hotel que vaya a estar o de empresarios que puedan estar con un poco más de capacidad económica para trabajar en este modelo de desarrollo. Al principio se había hablado mucho de que se iba a trabajar con las comunidades y hay un tema y una gran preocupación sobre la apropiación cultural que puede haber, que puedan tener quizás sus propias organizaciones, que puedan desarrollar sus propias marcas. Esa es una preocupación que nos han hecho llegar. Y bueno, a propósito y aprovechando que está aquí el gobernador, le quería preguntar qué es lo que están haciendo. Hace un mes se presentó aquí un diagnóstico sobre las granjas porcícolas. En la península de Yucatán se hablaba de una intoxicación de cenotes quizás en cuatro municipios. Entonces quería saber si me permite la pregunta para saber cómo o qué está haciendo desde el gobierno del Estado para controlar la expansión, este crecimiento tremendo de grandes porcícolas en Yucatán. Acerca de lo primero, todos los ejidos, comunidades, los pequeños propietarios de todo el sureste y en especial de toda la ruta del Tren Maya, están recibiendo apoyos para la producción y el bienestar. ¿Y alguna asesoría específica de la Secretaría de Economía? Sí, ahí están. Bueno, con decirles que ahora que estamos trabajando en el tramo 7 de Chetumal a Escárcega, hay siete subtramos. Tengo uno encargado la gobernadora de Querétaro, de perdón, de Quintana Roo. Mara, que está haciendo un muy buen trabajo, nos está ayudando muchísimo. Mara, luego dos secretarias, la de Bienestar y la de Medio Ambiente. Luego tres subsecretarios de Desarrollo Urbano, el de Sembrando Vida y Víctor Martínez. Y el último subtramo, ya llegando a Escárcega, ya en Campeche, Laida. O sea, es territorio, no es territorio. Ya se acabó aquello de que desde las oficinas se dedicaban a hacer proyectos porque ni siquiera los aplicaban. hacer proyectos y estar recibiendo oficios, trámites que tardaban muchísimo también porque si resolvían rápido, ya el día siguiente no tenían nada que hacer. Entonces, tenían que tener ahí el oficio, pues una semana, ¿no?, para poder justificar estar en la oficina. Entonces, ya eso ya se terminó. Entonces, todo lo que es el Tren Maya, toda la ruta, está siendo atendida con la gente. Y se va a ayudar mucho a quienes producen miel, a quienes producen de manera artesanal alimentos, condimentos, todo lo que se puede ofrecer. que frutas y artesanías van a tener mucho mercado los artesanos. ¿Sería posible que la forma en la que puedan ellos se pueda exponer aquí en una semana o dos? Algo similar a lo que expuso ahorita la Secretaría de Bienestar de cómo hacer los trámites de bienestar. ¿Qué tendrían que hacer una comunidad o una cooperativa o alguien que esté interesado? Ya lo están haciendo. ¿En producir eso? ¿Que se pueda exponer cómo hacerlo? ¿Cuál que paso a seguir? Cuando esté aquí María Luisa, que va a estar de Medio Ambiente, ella puede exponerles sobre eso. Y los grupos que ya se tienen, ahora que me enfermé, que andaba yo malo la garganta, pues me dieron miel que producida allá, en la península. Eso, eso, sí. Ya hecha, hecha por mujeres que tienen su cooperativa. Entonces, sí hay ya bastante trabajo. Acerca de lo de las granjas porcícolas, se está llevando a cabo un trabajo conjunto, Medio Ambiente, con el gobierno de Yucatán. Se ha avanzado bastante. No sé si tú quieras explicar. Sí, en ese caso, como bien decías, la Secretaría del Medio Ambiente ha presentado ya un diagnóstico. Ese diagnóstico lo estamos socializando en Yucatán. Nos están otorgando en estos momentos nuevos permisos para nuevas granjas. Lo que sí se está haciendo es garantizar que se cumplan las órdenes de los jueces. Por ejemplo, si hay una granja que está en suspensión de actividades, garantizar que no se realicen las operaciones. Por otro lado, también, algunos otros veredictos de jueces que han dicho que las granjas están funcionando correctamente. También garantizar que las granjas puedan funcionar. Y este es un trabajo que vamos a seguir. Estamos planteando también la posible reubicación de ciertas granjas, alejarlas de los anillos de cenotes, nuevas plantas de tratamientos, nuevas tecnologías. Todo es un trabajo coordinado que estamos haciendo con la Secretaría de Medio Ambiente. Y comentarle, señor presidente, que también desde el gobierno de Yucatán, a través del Instituto del Emprendedor, estamos trabajando con muchísimos grupos, principalmente de mujeres artesanas. Por ejemplo, el caso de la miel melipona, estamos mejorando en el envasado para que tenga mayor presentación, para que se puedan vender mejor. Y hablabas hace un momento de una muestra, comentarles, y aprovecho, perdón, presidente, el comercial, para decirles que, de la mano del gobierno de la Ciudad de México, aquí en el Zócalo, a partir del 12 de mayo, durante 10 días, vamos a tener del 12 al 21 de mayo, vamos a tener Yucatán Expone. Yucatán Expone es traer un pedacito de Yucatán a la Ciudad de México. Vamos a estar teniendo prácticamente 200 grupos de artesanas y de artesanos yucatecos, con productos, pues ahora sí que originarios de Yucatán. Por supuesto, también una muestra cultural. Vamos a tener un camino de flores. En fin, pues aprovecho para invitarles de 10 de la mañana a 9 de la noche, del 12 de mayo al 21 de mayo, para que puedan ver todas las artesanías que se están desarrollando en Yucatán. Muchas gracias. Gobernador, nada más de las granjas, ya nos están dando ahora permisos. ¿Tienen algún número específico de granjas que estén en riesgo de algún tipo de cancelación o que se esté, digamos, trabajando porque han pasado los límites? Hay algunos municipios y hay algunos lugares, ya se expuso aquí muy ampliamente, que están bastante afectadas a las comunidades. Sí, evidentemente, dependiendo de las condiciones de cada municipio, las condiciones son diferentes. Ahí la Secretaría de Medio Ambiente tiene, pues ahora sí que el diagnóstico granja por granja. En este momento no te puedo dar el número exacto, pero con mucho gusto te lo podemos hacer llegar. Muchas gracias. De nada.